Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad resolveremos dos problemas de física que nos ha pedido un compañero suscriptor. El primer problema nos dice lo siguiente. La figura muestra la gráfica de posición X, este eje Y de acá, en función del tiempo, el eje X en esta gráfica, de un cuerpo que se mueve rectilíneamente en dirección del eje X. ¿Listo? Calcular la velocidad media entre el tiempo 2 y el tiempo 6. Bien, entonces, primero tendremos que definir qué es la velocidad media. La velocidad media, velocidad media, es la variación, ¿ok? Es la variación de la posición respecto a la variación del tiempo. Y la denotaremos de la siguiente manera. La velocidad media es un vector. ¿Listo? Esto quiere decir que va a ser positivo si la dirección es, por ejemplo, hacia la derecha en el eje de las X o hacia arriba en el eje de las Y. Y negativo cuando esté en dirección hacia la izquierda en el eje de las X o hacia abajo en el eje de las Y. Normalmente trabajamos en el eje de las X, o sea, en un eje horizontal. Resumiendolo, si tu móvil, si tu carrito se está desplazando hacia la derecha, el vector va a ser positivo. Pero si tu carrito, si tu móvil se está desplazando hacia la izquierda, el vector va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, la velocidad media es un vector de la velocidad que lo vamos a denotar con una Vm. ¿Bien? Que puede ser entendida como la variación de la posición, o el desplazamiento, el desplazamiento respecto a una variación de tiempo. ¿Listo? Esto lo podemos representar de otra forma. La posición final, ¿listo? La posición final menos la posición inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, recuerda, esto es un vector, quiere decir que puede ser o positivo o negativo. Bien, entonces, vamos a ver para qué tiempos nos lo piden. Nos lo piden para el tiempo de 2 segundos y de 6 segundos. Entonces, ubicamos, para el tiempo de 2 segundos, que es mi tiempo inicial, ¿cuál es la posición de la que está partiendo? La posición es 4 metros, ¿cierto? Bien, entonces, colocaremos por acá. La posición inicial que tenemos va a ser de 4 metros. Como está en la parte superior, 4 metros positivos. ¿Listo? El tiempo en el que se está ejecutando esto, el tiempo inicial, es de 2 segundos. La posición final, nos dicen que es para el tiempo 6. Entonces, para el tiempo 6 nos damos cuenta que está en menos 4. Por lo tanto, también vamos a utilizar un tiempo final, que será a los 6 segundos. Entonces, utilizaremos estos datos de aquí y los reemplazaremos en la fórmula. La velocidad media, entonces, recordando que es un vector, es igual a la posición final, pero nuestra posición final es menos 4. Colocamos menos 4, menos la posición inicial. Y nuestra posición inicial es más 4. Más 4 metros. Tendríamos todo esto dividido entre la diferencia de los tiempos, o sea, 6 menos 2. 6 como final, 2 como inicial. Sería 4. La velocidad media, por lo tanto, nos quedaría como menos 4, menos 4. Este menos pasa afectando al más. Tendríamos, menos 8, dividido entre 4. Esto sería un menos 2 metros. Esta sería la respuesta. Bien, el siguiente problema decidí agrandar la gráfica un poco aquí, para que puedan notar la manera en cómo lo voy a resolver. Y nos dice, la figura muestra la gráfica de posición X, en función del tiempo, T, de los móviles A y B. Siendo A la gráfica que tiene pendiente negativa y B la gráfica que tiene pendiente positiva. Que se desplazan en dirección en el eje X. Al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez. Bien, entonces, nosotros nos tenemos que inician, la posición inicial de B, la posición inicial de B, es 0 metros. Y la posición inicial de A, o sea, este es de B, y la posición inicial de A, es de 70 metros. ¿Listo? Quiere decir que estos dos llevan separados inicialmente 70 metros. Pero en algún punto, estos dos estarán separados 50 metros. ¿Cierto? O sea, esto de acá tiene una longitud de 50 metros. Y esto de acá tendrá una longitud de, en total, 70 metros. Entonces, entonces, nos dicen, ¿en qué tiempo, en qué tiempo, harán esto? Esta distancia de acá, es T. Y esta distancia de acá, sería 4 menos T. Bien, bien, yo puedo hacer una relación en este triángulo de aquí, en este triángulo de aquí, por semejanza. Por semejanza, yo puedo relacionar las bases y las alturas. La base de 50 metros de acá, lo puedo relacionar a la altura de este triángulo chiquito. O sea, 4 menos T entre 50, tendrá que mantener la misma relación, sea igual, a la altura grande del triángulo grande, o sea, 4 en total. 4, dividido por la base grande, que sería 70. Bien, entonces, 50 pasaría a multiplicar. 4 menos T sería igual a 4 por 50, dividido entre 7. Y el menos T pasaría a sumar, y esto de acá pasaría a restar. A ver, aquí tuve una confusión. Era 70, no 7. Ustedes no me avisaron. Entonces, era 70 acá. ¿Listo? Bien, entonces tendríamos un 200 entre 70, sería aproximadamente un 2.8. Menos 4, sería igual al tiempo que me tardaría en separarme por primera vez, 50 metros. Lo cual me daría un resultado de 1.2 segundos, aproximadamente. 1.2 segundos, aproximadamente. Eso es lo que me tardaría en separarme 50 metros por primera vez. Otra forma en la cual podemos resolver este problema, sería utilizando las gráficas de posición. Bien, que es, digamos, la ley de movimiento. Esto es ley de movimiento, esto lo tienes que saber ya. Nos diría lo siguiente. Que la ecuación de posición para B estaría dada por su posición inicial, que es 0, como ya vimos. Y la pendiente de su gráfica es positiva. La cual estaría dada por la tangente de este ángulo de aquí. Entonces, la tangente de este ángulo, acá tenemos 30, el opuesto de aquí sería 30. Y el cateto adyacente sería 4. 30 entre 4, multiplicado por el tiempo. O sea, nos daría la posición de B, 15 medios, simplificando en 30 y el 4. Esta sería la gráfica de la posición de B. Y la gráfica de la posición de A, nos estaría dada por la posición inicial de A, que es 70. La pendiente es negativa, por lo tanto tendríamos menos. La velocidad estará dada por este ángulo. Pero no tenemos este punto. Así que para facilitarnos el cálculo, trasladaremos este ángulo aquí. Que sería α. Entonces, α tiene un opuesto que tiene una longitud de 40, más o menos. ¿Cierto? Diferencia de 30 y 70. Entonces, 40 es el opuesto de α, y 4 sigue siendo el cateto adyacente. 40 sobre 4, multiplicado por el tiempo. Tendrías 10T. 70 menos 10T. Esta sería la ecuación de posición de α. Entonces, tú tienes que preguntarte. La diferencia entre estas dos posiciones tendría que ser 50, porque es lo que me piden. O sea, que la diferencia de posición de A con la diferencia de posición de B tendría que ser igual a 50. O por lo menos un aproximado. Aquí tú puedes hacer dos cosas. Si quieres, puedes reemplazar las ecuaciones. Al final te va a salir el tiempo igual a un 1.tanto. O, si quieres, puedes ir dándoles tiempos. Y tú mismo observar qué es lo que ocurre. Por ejemplo, para el tiempo 1. Para un tiempo, disculpen. Para un tiempo igual a 1 segundo. La posición de B sería igual a qué? Sería igual a 15 medios. O sea, habrá recorrido 7.5 metros. Y para un segundo, la posición de A, bueno, si es un segundo acá, será 60 metros. Ahora, esta es la posición que tiene B, esta es la posición que tiene A. La diferencia de estas dos es aproximadamente 52.5 metros. Mira, se acerca al 50. Quiere decir que un poquito más de un segundo, un poquito más de un segundo y ya llegamos a 50. ¿No? Entonces, hasta ahora la separación, separación, es 52.5. ¿Y qué pasará cuando yo le dé, por ejemplo, el tiempo de 2 segundos? Cuando le dé el tiempo de 2 segundos, la posición en B será igual a 15 segundos. Perdón, 15 metros. Bien, será igual a 15 metros. Reemplazando nada más acá. Si le doy 2, 2 y 2 se van, me queda 15 metros. Y si le doy 2 acá, la posición de A será de 2 por 10, 20, y 70 menos 20 es 50. La posición de A, por lo tanto, sería igual a 50 metros. O sea que con 2 segundos, la diferencia, o la distancia que nos separa, sería de 40 y... No, perdón, 35 metros. La diferencia, cuando pasen 2 segundos, de las posiciones, serían de 35 metros. Bien, entonces podremos aproximar que la separación de 50 metros será aproximadamente de un segundo. ¿Listo? Esta es otra forma de ver que nuestra respuesta es correcta, es válida. También acá lo vamos a poder calcular. Reemplacen estas dos aquí. Bien, entonces, ¿al cabo de cuánto tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez? 1.2 segundos. Después se van a volver a separar. Te reto a que lo puedas calcular y envíes la respuesta en los comentarios. Bueno, espero que haya sido de su lado del video y les haya podido ayudar en esto. Ya saben que pueden buscar más problemas en la página de Facebook, que les dejaré en el enlace... Perdón, en la descripción del video. Muy buenas noches a todos.